Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a Cocinando con Juana Hoy les traigo una receta deliciosa Un bacalado guisado Y los ingredientes son para esta receta Vamos a utilizar media taza de cebolla blanca Media taza de pimientos rojos Media taza de tomates rojos Media taza de papas cortadas en trocitos Media taza de bacalado preherbido Una cucharada de ajo picadito Una cucharada de pasta de tomate Una taza de agua Este es el agua del bacalado que herví hace un momento Saque una taza, la reservé para utilizarla nuevamente en el guisado Ok, vamos al proceso Prendemos nuestra estufa En nuestra olla aquí Calentando Tenemos que dejar un poquito calentar para agregar los ingredientes Empezamos con la cebolla Subimos el fuego porque está un poco Listo Ok, sudamos la cebolla Unos Cuántos segundos Agregamos la papa Yo le agrego papa por dos razones Una le da un buen sabor Y la segunda es Si el bacalado está muy salado La papa ayuda a Balanciar la sal Del bacalado Ok, la dejamos cocinar Para freír Unos Un minuto o dos Dulacios Pas Catholics Y cip Y Sole Pregúnt . Franja Fuerte Hue Si Guén esto es a fuego medio no lo voy a hacer porque puede quemar la cebolla y aumenta el color ażamos los h relationes agarra この顏 fac的 reserve colores 切収 加入 y 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 también vamos a agregar media cucharadita de pimienta negra un momento y bajamos el fuego lo dejamos cocinar por unos 5 a 7 minutos y después agregamos el bacalao pero primero tenemos que dejar que la papa hierva porque si no después queda cruda le vamos a dar unos 5 a 7 minutos regresamos hola mis amigas que estamos nuevamente con nuestro bacalao guisado ya pasaron 7 minutos agregue el bacalao lo dejé cocinar 3 minutos y ya está listo esto es opcional pero a mi me fascina el cilantro solo le voy a agregar un poquito y y no procedimos a servir lo vamos a servir lo vamos a servir con un delicioso arroz blanco que ya tengo previamente servido acá un momento ya está bueno bueno espero que les haya gustado mi bacalao guisado nos vemos en la próxima bye bye y 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